Mi nombre es Patricia Chavarría, soy instructora de CorporiFit. El día de hoy les voy a compartir una rutina de fortalecimiento muscular. Vamos a empezar inicialmente haciendo un calentamiento o un estiramiento previo antes de la rutina. Recuerden la importancia de hacerlo. También la importancia de hidratarse antes, durante y después de la rutina. Nuestro primer ejercicio vamos a hacer sentadillas. Lo vamos a hacer cuatro series de 12 repeticiones y al final vamos a hacer una isometría. Nuestro segundo ejercicio vamos a hacer plancha lateral con toque de punta de pie. Cuatro series de 30 segundos. Nuestro tercer ejercicio vamos a hacer sumo para enfoque glúteo. Vamos a hacer cuatro series de 30 repeticiones y vamos a hacer un sostenido al final. Nuestro cuarto y último ejercicio vamos a hacer elevaciones laterales con mancuernas. Y al final vamos a hacer una isometría de 5 segundos. Cuatro series de 12 repeticiones más 5 segundos de isometría. Espero que se disfruten mucho la rutina, que la hagan a conciencia, pongan mucho cuidado con no lesionarse, buena técnica, sobre todo muy buena disposición. Muchas gracias. Recuerden que acá en Corporis FI los estamos esperando para que entrenen con nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.